Muy buenos días, Javier González de Casasemperia Abogados, vuestro despacho especialista en divorcios y custodias y hoy estamos en Vinaros, acabamos de salir de un intento de vista, un intento de vista que no se tenía que haber celebrado en la vida. ¿Por qué? Porque teníamos un procedimiento de malos tratos iniciado posterior a la demanda de guarda y custodia y por sistema se tenía que haber llevado la competencia a los jugadores de violencia. Hoy ha salido en sala esa cuestión y nos hemos quedado con ganas de celebrarlo en un tema complicadísimo, con un niño de por medio, con un padre impedido o dificultado para ver a su hijo y para disfrutar de él. Así que aquí hemos venido y al final casi ha sido lo mejor, porque se nos planteaban unos intentos de acuerdo realmente espeluznantes en los que nos hemos tenido que negar automáticamente porque veíamos que no tenía ninguna lógica. Se nos proponía por el hecho de que nos hemos enterado hoy de la resolución de la sentencia de violencia donde se condenaba al padre a un delito de violencia y eso impide o dificulta el tema de la custodia compartida. Nos entramos hoy en sala y nos querían plantear que las visitas con el padre con el menor fuera solo un día a la semana. Ese era todo el planteamiento que se nos hacía por parte de los responsables. Nos quedamos alucinados. Una cosa es la violencia, el posible delito de violencia contra la mujer y otra cosa muy diferente el papel del padre con el hijo. Si aquí no ha habido ni maltrato al hijo, ni orden de alejamiento, ni lesiones al hijo, esas relaciones no tienen por qué prohibirse y por qué castigarse. Al contrario, con un menor de dos años y medio que está en la etapa más importante de su vida de cara al desarrollo futuro. Lo que hay que potenciar es la relación con el padre. Perfecto, que por el tema establecido por sentencia, ojo, del que no estoy nada de acuerdo, establecido por sentencia la situación de que por el hecho de que haya un tema de violencia automáticamente se prohíban las custodias compartidas. Pero por qué se castiga a los padres, o más dicho, por qué se castiga a los hijos por el hecho de que haya habido una relación de pareja tormentosa que haya terminado con una condena. Hay que plantear una situación. No todas las condenas son del todo reales. En este caso concreto, bueno, se ha admitido por el juzgado el que haya esa condena, pero también debemos dejar de manifiesto que para estar condenado por malos tratos tampoco hay que hacer muchísimas cosas para obtener una condena. Es bastante sencillo. Parte de lesiones, una denuncia, la propia declaración de la víctima es suficiente para la condena. En este caso, había una serie de elementos adicionales y no disculpamos ni queremos excusar al padre de esa situación en relación a la relación de pareja, pero no tiene nada que ver la relación de padre e hijo. Y esa relación sí que hay que protegerla. Y si es un buen padre, bueno, hay que tomar las cautelas, pero evidentemente no una declaración o un ritmo de visitas de un solo día a la semana. O sea, un auténtico despropósito. Bueno, simplemente decirlo por compartirlo, la importancia de la especialización, tanto de los juzgados como de los profesionales que asisten. Toda esta situación no hubiera ocurrido si se hubiera dado en un juzgado de familia especializado o de violencia, ni se hubiera dado si los abogados iniciales del procedimiento hubieran estado especializados en esta situación. Es lo que hay. Recordar, bendice tu divorcio. Una manera diferente de ver tu divorcio. Y esta noche, a las 8 horas, estaremos en directo para contestar preguntas. Y recordar también que el próximo día, 12 de marzo, estaremos en el Club Center Calle Italia 22 para contestar preguntas en directo. Nos vemos. Un saludo. Gracias.